Pariña Latina por la raya del costado afuera, primer lateral desde la punta derecha, ya en terreno de Venezuela y corresponde a la Celeste. Gran presión de Uruguay en el primer minuto, ya quiere impresionar al equipo venezolano. Lateral que lo va a hacer Ronald Araujo por la derecha, la mira a buscar Cavari, van colocando la pelota para él, Cavari para Araujo, otra vez para Levy, va hasta el fondo, va Uruguay, se entra el área, arriba, venía a buscarla, la de Arrascaeta no puede ganar, le quedó para el remate, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Ventancur! ¡Gol! 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 Uruguay, 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 gol de la Celeste, gol de la más grande del mundo. Señoras y señores, en el primer minuto, en el arranque mismo del partido, apareció Ventancur, la calzó con la derecha, nada pudo hacer en Artero, y ahora el primer minuto de juego, se pone arriba Uruguay, 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 Uruguay 1, Venezuela 0. ¡Gol de Superruca! Y lo decíamos, salió a presionar con todo, querían presionar, y de qué manera, aparece Ventancur, después de una larga corrida de Cavani para el pase de la muerte, no sé, centro atrás lo agarró como venía, Ventancur se pone en ventaja a la Celeste, antes del minuto, realmente, no sé cuántos segundos pasaron, Marcelo. Un minuto justo, casi, ahí apareció el gol de Uruguay, que le está ganando a Venezuela por 1 a 0. Cuando nosotros miramos, ya estaba tirado en el piso Godín, ahí está el capitán con el tiro libre, tiró para Cavani, a ver si puede ganar Cavani, golpe de cabeza, bien Ferraresi el venezolano, y complementa a Cancelor, que le pega fuerte hacia adelante, estaba muy atento Godín para quedarse con esa pelota, la tiró para Pelissi, corre por la derecha Pelissi, va por la raya, lo marca González, la robó Pelissi, adelantó esa pelota, le estaba quedando definitiva para que la venga a buscar tomar rincón, el capitán venezolano, ficha con la marca de Cavani, queda cerca la pelota, marca Ferraresi, la entrega mal, le quedó para Araujo, la recuperó Uruguay, dejó para Ventancur, toca Uruguay, la mandaron para José María Jiménez, la pide Godín, va tirando para el capitán, la pide Ronald Araujo por la derecha, bien por la raya, va Godín con la pelota, enganchó dejo dos hombros por el camino, la van colocando para Valverde, Valverde para Pelissi, metió la diagonal, quiere meterse al área, hay que tocarla, bien Pelissi, que jugaba, no hace el segundo, está Dierrascaeta, gol, 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 gol de Nacerete, Giorgian, Giorgian, Giorgian Dierrascaeta, una jugada extraordinaria de Pelissi, dejó como cuatro venezolanos por el camino, se fue hasta el fondo, la toca hacia atrás, y aparece de frente, Dierrascaeta, la calzó con la derecha, y a los 22 minutos del primer tiempo, Uruguay grita el segundo, a los 22 minutos del primer tiempo explota el estadio, Uruguay 2, Venezuela 0, Giorgian, Dierrascaeta a los 22 minutos del primer tiempo. Gol de Superlucas, déjenme corregirlo, para mí dejó a cinco venezolanos por el camino, impresionante jugada de Pelissi, autoridad, bueno, se tuvo confianza, empezó a pasar, uno, dos, tres, llegó a la línea de fondo, tomó hacia atrás, y le dijo, toma, hacelo, pero realmente el gol es el número 10, de Dierrascaeta, pero creo que el 97% hay que dárselo a Pelissi. Y algo le vio a Alonso, ¿no? Algo le vieron a Alonso, algo le vio a Alonso a él, y para los contras que estaban dando palos de Pelissi, Pelissi. Me lo dedicó Pelissi para mí, creo, por todo lo que ha hecho. No, 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 pero no lo digo por usted, pero digo, pero le doy gracias igual. No lo veía, no me gustó el otro día frente a Paraguay, yo creo que es muy juvenil, le faltaba algo, bueno, acá creo que convenció, no solo a mí, a más de uno, de que estaba para vestir a Celeste, y de qué manera lo hizo. La verdad, una de las mejores jugadas de Uruguay que he visto en los últimos tiempos. Bien, ahí está acomodando el arquero Rochete, esa perota, tomando una larga carrera, nos arrimamos, al final de este primer tiempo, 44 con 30, es lo que marca el cronómetro. Ahí va saliendo Rochete, el arquero, tiró esa perota, más allá de la mitad de la cancha, Araujo ganó con golpes de cabeza para Cavani, marca Ferraresi, recupera el 2 de Venezuela, la tiró en la mitad de la cancha, vendan corto, tiró en pase corto, dejándose la así para que la venga a buscar el hombre de Uruguay, la van colocando para Matías Oliveira, Oliveira más atrás para José María Jiménez, 45, casi marca el cronómetro, gana Uruguay 2 a 0 en el estadio, la van colocando para Araujo, con la marca de Soteldo, le gana muy bien Araujo, Araujo para, dejándosela para Valverde, ahí está con la pelota, Federico Valverde para Araujo de nuevo, largo esferico que va para Georgian de Arrascaeta, la paró con el pecho, en carrocio al medio, la piden Suárez, Arrascaeta para Cavani, ahí está Cavani, se demoró, le quedó para Suárez de nuevo, busca el remate, rebota esa pelota, viene de Arrascaeta, Cavani gol, 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 gol de Uruguay el Edi, gol de Uruguay Cavani, la pelota que queda en el área después de una serie de rebote, el 21 la recibe dentro del área chica, la manda al fondo del arco y a los 45, Uruguay grita y canta el tercero, apareció Cavani para anotar el tercero, para Uruguay explota el estadio, gana Uruguay 3 a 0, Cavani a los 45 del primer tiempo. Bueno, de su perroca, y bueno, Cavani me parece que va a ganar, me da la sensación de que Cavani, y que la, Julio, estaba en posición adelantada, ojalá que me equivoque, pero bueno, una pelota espectacular, un recurso que solamente el matador lo puede hacer, ¿no es cierto?, una media chilena, y bueno, gol para Uruguay. Hay chequeo, para esperar el chequeo. Sí, siempre hay chequeo de Uruguay, pero en este caso me da, me da la sensación de que podía estar adelantado Cavani. Bien, hay que esperar entonces, que quiere el VAR parece, a ver, bien, no, es gol nomás, 3 a 0, fue la amarilla para él, entonces penal para Uruguay, de nuevo se tiene que tirar allí, Luis Suárez, va acomodando la pelota al 9, que tiene revancha frente al arquero Wilker Fariña. Claro, cuando el jugador toque la pelota, el arquero, mínimo tiene que tener un pie sobre la línea, eso es lo que dice la vela. Mira, ahí le va a pegar Suárez, toma una larga carrera, creo que toma más carrera que el tiro anterior. Este mire cuántas fotos están preparadas, ¿no? Ahí va Uruguay, llega Suárez, tiró, gol. Gol, gol, gol de Uruguay, Luis Suárez, la tiró ahora sobre el palo derecha, el arquero se jugó hacia el otro lado, nada pudo hacer, lo fusiló, y a los 7 minutos del segundo tiempo de penal, Uruguay grita el cuarto, punto, Luis Suárez, no perdonó el pistolero, gana Uruguay 4 a 0. Gol de Superruca. Y bueno, ahora cambió, ¿no? Ahora le dio potencia, le dio dirección, la colocó contra un palo, y bueno, sin efecto para el arquero Fariña, se pone nuevamente en ventaja al equipo, aumenta la ventaja al equipo uruguayo, 4 a 0 le gana a la vino tinta. ¡Gracias! ¡Gracias!